... ... Hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Queridos tucumanos y tucumanas, permítanme que antes de dirigirme a todos ustedes con motivo de este 9 de julio, les pida a todos ustedes un minuto de silencio por la muerte de un tucumano en esta mañana por un accidente del tucumano ciudadano argentino Juan Valdés de Tafibiejo, que falleció por un accidente. Quiero que todos juntos lo recordemos y guardemos por favor por él un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias Tucumán, gracias por el afecto y el cariño de siempre. Me acordaba de aquel otro 9 de julio, el último que estuvimos aquí juntos con ese día de frío de frío y de lluvia y en este día de sol, en esta mañana tan especial a 192 años de aquella gesta maravillosa, de aquella gesta donde un grupo de hombres provenientes de distintas partes y aquellas provincias unidas del río de la plata habían llegado aquí al tucumán a cumplir con el clamor del pueblo que era declarar la independencia. A mí me gusta recordar la historia, pero no tal vez la que siempre nos contaron. Yo hablo de la historia del Villiquen, pero a mí me gusta otra historia, la historia de los hombres y mujeres de carne y hueso, porque nuestros próceres fueron eso, hombres y mujeres de carne y hueso que tuvieron que enfrentar luchas y oposiciones internas y fuerzas externas terribles que no querían que se declarara la independencia de las provincias unidas del río de la plata. Esa es la verdadera historia. Fueron San Martín, Belgrano, Güemes, los que oponiéndose a algunos hombres del puerto de Buenos Aires, que todavía tienen algunas plazas y avenidas en nombre de ellos, se negaban a declarar la independencia porque, claro, el mundo había cambiado y volvía a la restauración monárquica en Europa y entonces se quería echar por tierra con el esfuerzo y el sacrificio que los criollos, que los patriotas habían construido un 25 de mayo de 1810. Y es bueno conocer la historia porque yo siempre digo que los pueblos que no conocen en su verdadera historia están destinados tal vez a tener los mismos desaciertos o los mismos errores. Pero aquel 9 de julio de 1816, esos hombres vinieron hasta aquí, hasta esa histórica casa que acabo de visitar a cumplir con el mandato histórico que era declararse independientes y luchar contra el invasor que colonizaba nuestras tierras. Por eso cuando decidí que la cumbre del Mercosur en la que debía entregar la presidencia se hiciera aquí en esta provincia no fue una casualidad. Yo no creo en las casualidades ni en la historia ni en la política. La política fue con la decisión plena, consciente, de querer poner una apuesta histórica del momento actual que vive no ya nuestro país, sino toda nuestra región, la América del Sur. Porque si aquella vez se trató de la independencia de las provincias unidas del río de la plata, esta vez se trata de construir la verdadera independencia de la América del Sur junto a todas las naciones hermanas. Y es también este momento tan particular que vive el país, que vive la región de la América del Sur y que vive el mundo, en que nos coloquen disyuntivas similares a las que tuvieron aquellos hombres. La de construir tal vez una independencia diferente a aquella. y aquella independencia era lograr la identidad y la construcción de las nuevas nacionalidades. Cada país se liberaba del yugo colonizador y a partir de su historia y su identidad se constituía como nación. Hoy estamos en otro momento histórico y es precisamente la construcción de una nueva independencia que esta vez reúna los esfuerzos de todas las naciones de la América del Sur para construir en un mundo cada vez más sábido de recursos naturales, con peligros diferentes y con desafíos diferentes, una unidad que reconozca dos condiciones básicas. Aquí, en cada país, en cada nación, un modelo de desarrollo como el que estamos llevando a cabo nosotros, porque no hay posibilidades de ser un país independiente si no somos una nación desarrollada económicamente e integrada socialmente. Este es el primer desafío que debemos cumplir los hombres y las mujeres en los cuales ustedes han depositado la confianza cuando un ciudadano vota, cuando un ciudadano elige, está haciendo algo más que colocar a un hombre o a una mujer en un lugar institucional, está decidiendo también qué perfil de país, qué sociedad quiere construir y yo estoy segura y yo estoy absolutamente convencida de que los argentinos queremos construir una nación donde el trabajo, la producción y la inclusión social vuelvan a ser banderas de toda la nación, para todos y para todas. Sé también, sé también, y ustedes lo saben, ustedes lo saben mucho mejor que yo, tal vez, los obstáculos que siempre hay para quienes queremos llevar adelante gobiernos y políticas populares, lo saben porque muchas veces fueron traicionados y abandonados, lo saben porque son precisamente los más humildes, los más vulnerables, los trabajadores, los obreros, nuestras clases medias, las que siempre pagan el precio de políticas que no contemplen un desarrollo de país. por eso sé que ustedes más que nadie tienen un compromiso profundo con ese país que todos soñamos y que yo sueño desde muy joven y sé también, lo discutíamos el otro día aquí en Tucumán, que son hombres y mujeres de distintas historias pero todos profundamente comprometidos con la suerte de sus pueblos que el desafío de la hora para todos nosotros es lograr la unidad de las naciones de la América del Sur, por eso aquí en Tucumán días atrás, ese conjunto de hombres y mujeres nos comprometimos esencialmente a hablar y abordar los temas que importan, que son los que mejoran o empeoran la calidad de vida de todos ustedes, los hombres, la mesa de los argentinos, los alimentos, la energía, los temas que hoy deben develar a todos los dirigentes que tengan responsabilidad institucional, social o empresarial. por eso yo quería en este 9 de julio a pocos años de los 200 años de aquella gesta patriótica reflexionar junto a todos ustedes, ellos pudieron, ellos que tenían menos recursos, que para llegar a un lugar debían viajar días y días, ellos que se enfrentaron a los ejércitos más poderosos del planeta y uno a uno los vencieron. En nombre de esa valentía, en nombre de esa historia, la verdadera, la que no nos cuentan tal vez, pero que intuimos que fue hecha por hombres y mujeres de coraje, les quiero convocar hoy a todos los argentinos desde aquí, desde el Tucumán, como hace 192 años, a construir esta nueva independencia, la del país, la del país de la producción, del trabajo, de la educación, de la salud, del desarrollo social y de la inclusión, en una América del Sur unida, solidaria e integrada. Gracias Tucumán, gracias por el afecto a trabajar sin descanso, a luchar sin nunca renunciar a lo que nos corresponde como pueblo y como país, la dignidad, la dignidad de todos ustedes y mi amor siempre con todos ustedes. Gracias, gracias Tucumán, gracias por todo el cariño, por esa fuerza, por esa confianza, no en mí, sino en el país, en la Nación y en el pueblo. Muchas gracias. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. Gracias. Hasta aquí transmitieron LRA Radio Nacional y le dice 82. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.